Hola, Sagitario, ¿cómo estás? Esta es tu lectura para el mes de septiembre, para el año 2020. Vamos a ver qué está pasando acá. El péndulo me pidió que fuera lectura general para aquellos que lo están viendo el video por YouTube. Este es un vivo que yo hago a través del Instagram, así que los invito a seguirme por Instagram también. Y también participaré en los concursos que doy a través de Instagram para que se puedan ganar una lectura privada conmigo. También en el Instagram tengo mensajitos de cada día, tengo elige tu carta, bueno, diferente contenido. Eso, sin más ni menos vamos a comenzar a ver qué está pasando en la lectura. Sagitario, yo necesito que alguien me explique qué está pasando porque miro las cartas y me parecen un desastre. Bien, mira, es una de las pocas lecturas que yo te diría que generalmente me vienen de arriba para abajo, en ese orden. Pero esta vez veo que me van de abajo hacia arriba porque si no esto se escapa de mi lógica. ¿Qué es lo que pasa? Que acá la mayoría de las cartas me salen al revés. ¿Qué es lo que me dice? Que esto está un desastre, hay mucha energía estancada, pero como te digo, hay mucho desastre, mucha confusión, mucho problema. También veo que hay mucha ansiedad. ¿Qué es lo que pasa? Que está el caballero de pentáculo, el caballero de pentáculo me sale al reverso. Esta persona puede ser tu energía o energía de otra persona con la que estés lidiando. Puede ser una persona que sea un poco obsesiva también. Puede ser que sea una persona perezosa, una persona un poco negligente. Acá hay una persona que probablemente te está ofreciendo esta posibilidad de estabilidad. O esta persona que tú pensaste que era estable, probablemente no lo era así. Acá hay una confusión con probablemente la imagen que te mostró esa persona. ¿Cuál es el problema acá? Que te dejaron ahí en frío, que te dejaron sintiéndote mal, con mucha ansiedad. Te dejaron sin entender nada, te dejaron como afuera en el frío de esta carta. El 5 de pentáculo son dos personas desvalidas que están afuera, donde está nevando y hace mucho frío. Lo están pasando muy mal. Bien, esa carta me sale al reverso. ¿Qué es lo que pasa? También puede ser que haya muchos secretos develándose y tú puedes entender por qué ya no tienes comunicación con esta persona o te están aclarando la situación porque yo creo que... A ver... Perdón, estoy intentando armar esta situación porque realmente está muy... Muy compleja. Está muy... Como que todo me llama la atención, nada me llama la atención. Es como un poco dispersa me tiene la lectura. Bueno, voy a intentar seguir. Creo que nunca me había pasado algo así que me tuviera una lectura tan perpleja. La verdad es que esa es la lectura perpleja. No sé si estamos hablando... Hay varias cartas que me hablan de confusión. Hay varias cartas que me hablan de no querer ver las cosas. Hay varias cartas que me están hablando de ansiedad. Hay varias cartas que me están mostrando quizá la posibilidad de buscar algo nuevo, pero está un poco difícil tomar el camino nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Esta persona con la que tú estás lidiando, si es que no eres tú mismo, te ha dejado con mucha confusión, te está... Te está dando este espacio donde tú no entiendes por qué se está yendo para otro lado, por qué se está dirigiendo fuera de tu vida, o netamente por qué tiene tan poca estabilidad o por qué no te puede ofrecer esta estabilidad a ti. Si es que tú no eres tú mismo el que no te logras ofrecer esta estabilidad emocional. Creo que para algunas personas está hablando de sí mismo y para algunas otras personas están hablando de otra persona que te está trayendo estos problemas. También me está hablando de secretos. Me están hablando probablemente de secretos que se revelen. También las cartas te piden escuchar tu intuición. Tu intuición acá tiene un rol muy grande, pero una intuición con los ojos bien abiertos también. Una intuición con responsabilidad, no de volverse loco hoy porque, bueno, sentí esto en mis tripas, significa que esto es así. También acá hay una confusión también en lo que viene de tu intuición y en lo que viene desde tu ego. ¿Ok? Ten un ojo ahí con eso. No sé si te estoy hablando de ridiculeces, pero bueno, espero que esto lo entiendas un poquitito más que yo. Y si es que lo entiendes, por favor, déjamelo saber en los mensajes. Estoy un poco curiosa de lo que te está pasando, Sagitario, porque está muy compleja esta lectura. Con mucha ansiedad, con mucha ansiedad, con las ganas de buscar algo nuevo, con las ganas de sacarte esta confusión de la cabeza, que hay mucha confusión. Hay también ese espacio de no saber hacia dónde dirigirse o no saber cómo salir de esta situación. Que la verdad, acá me dicen que hay que esperar que las cosas pasen, que las cosas se develen a su momento. Que hay que tenerle un poquitito de paciencia a la situación. Parece que no se ve muy prometedor por el momento, pero tranquila, tranquila. Que en algún minuto las cosas se van a dar. Esto probablemente es una situación karmática de la que tú tienes que aprender a sobrellevar. Tienes que aprender a salir de este espacio emocional. Tienes que aprender una lección de esta situación, ¿ok? Te piden movimiento, deja que las cosas pasen. Si es que esto tiene que ver con amor, son amores pasajeros. Que probablemente tú pensaste que era un amor más estable, este amor un poco pasajero. Acá tiene que ver con adicciones o pensamientos objetivos. Que tranquila, tus guías espirituales te están ayudando a salir de esa situación. Hola Pamela, te mando un abrazo, un beso. Espero que te sirva esta lectura. Me lo dejan saber. Bueno, si me animaron, pero esta lectura está en vivo. Así que para lo que la están viendo después va a ser un poquito incómodo. Bueno, no hay problema. Pasamos, seguimos con la lectura. De estas adicciones, ten cuidado con estos pensamientos objetivos hacia esta persona. Porque no te está dejando dormir. Quizá por qué esta persona se fue. Puede ser que esta sea la interrogante. Por qué esta persona se fue, me deja muy confundido, me dejó ahí sin entender nada. Y te quedas ahí así como esperando respuesta y nunca pasó. ¿Qué es lo que pasa? Que tus guías espirituales te están ayudando. Te están ayudando a sobrellevar esta situación, ¿ok? Esta situación tuya, por la que estás pasando, es karmática para que tú puedas aprender las lecciones que te llevan a ser la mejor versión de ti mismo, de ti misma, ¿ok? Tranquilo, tranquila, esto pasó así para que tú seas la persona que eres hoy en día, ¿ok? Te dice amor, compasión, entendimiento hacia ti mismo y haz a los otros, ¿ok? Estas son las cartas oráculos que ustedes no alcanzan a ver, que no alcanza el espacio de la cámara. Pero bueno, se las cuento igual, ¿vale? Te dice déjalo ir porque te está costando dejar ir. Déjalo ir. Acá tienes que confrontar esa idea de que... ¿Cómo te lo explico? Hay que dejar ir. Tú tienes que afrontar esa idea de que las cosas no están resultando como tú quieres, ¿ok? Hay que ver las cosas con amor y aprender a soltarlas desde ahí. Esta confusión, este malentendido, este... Todos estos problemas, toda esta ansiedad que tú tienes en tu cabeza es netamente porque tú tienes esa aferración a esta persona, a esta situación en tu cabeza y no la estás dejando ir, ¿ok? ¿Qué te pide el tarot? Suelta. Deja ir, ¿ok? Tú tienes que tomar una decisión o lo arreglas o arreglas esta situación o las dejas ir, ¿ok? ¿Por qué me dice arreglalo? Me dice que tú tienes que arreglar algo. Tiene que ser o tiene que ver o con la relación contigo misma o con la relación con esta persona. Tú tienes que tomar una decisión que se va a mover hacia el amor, ¿ok? Hacia el amor. No desde el ego, desde el amor, desde el entendimiento, desde la compasión, ¿ok? Sin embargo, hay una parte que te dice arreglalo. Puede ser que para un grupo de ustedes tengan que arreglar la situación. Otro grupo le pide que los dejen ir. Ir, deje ir la situación porque esto ya se sobrepasó de sus límites y ya es hora de dejar ir, ¿ok? Que te dicen también, tengo la sensación de que también para otro grupo puedes decir, déjalo ir y arregla esta situación contigo misma. Arregla tu amor propio. Arregla tu ansiedad. Sánate a ti mismo. Entiéndete a ti mismo. Construyete a ti mismo como la nueva versión de ti misma que eres, ¿ok? Tiene que ver un poquito con eso. Vuelve a verte a ti mismo, a ti misma con los ojos del amor, del entendimiento, de la compasión. Vamos a ver que sí, me gustaría ver un par de cartas más. Estancamiento. Esta energía te está estancando por eso con la rueda de la fortuna. O esta energía te pudo haber estado estancando antes la energía con esta persona. Por eso la rueda de la fortuna aquí aparece para moverte esa energía y que tú o lo puedas dejar ir o puedas arreglar la situación. Depende de cuál sea tu disposición, ¿ok? Perdón, se me cayeron un poco aquí todas las cartas. Vamos a tener que revolver de nuevo. Vamos a ver, una carta más, por favor. Mira hacia otro lado. Esto te está diciendo probablemente, deja ir. Hay cosas que hay que dejarlas pasar porque no hay comunicación. Te dice, entrega amor, si es que no lo estás entregando. Hay un compromiso. Compromiso de entregar amor. Aquí se me confía. Ok, entrega tu amor a ti mismo. Acá el compromiso tiene que ver contigo mismo y permítete vivir. Si es que tú estás teniendo un problema con otra persona, tienes que arreglar este problema. Si es que el problema es como más contigo mismo o de la situación que estás viviendo, tienes que entregarte amor a ti mismo. Compromiso a ti mismo de permitirte vivir. Y si es que es con otra persona, es entregarte amor, entregarte al compromiso y permitirte vivir con esa persona lo que tú no te permitiste vivir antes. ¿Ok? Está un poquito confuso para mí. Siento que esta lectura va como es la misma energía para dos grupos distintos. Entonces tengo que dividir un poco la lectura. ¿Ok? Cuidado ahí. Cuidado ahí. El estancamiento se va a ir cuando tú te dediques a mirar las cosas desde otra forma, a comunicarte desde otra forma contigo mismo o las otras personas para ver cómo tú entregas amor. Y si realmente tienes un compromiso, comprometete realmente, comprometete o contigo mismo con las otras personas y permítete vivir y disfrutar porque estos espacios de ansiedad no te están entregando mucho más que ansiedad. Bien, entonces en algún momento tú te tienes que levantar un día y decir, bueno, o se acabó, o lo dejo ir o lo arreglo. Es así, es simple. Una o la otra. Pero no te puedes quedar en ese estancamiento, en esa confusión, en ese estar perdido, en esta ansiedad por mucho tiempo. No te puedes quedar ahí para siempre. Entonces, ¿qué te dicen? Muy bien. Restaura el balance entre tú y los otros. Tú también eres importante o viceversa. Ok. Acá se me aclara un poquitito el tema de los dos grupos. El conflicto que hay entre tú y la otra persona o los otros, sea una relación amorosa o sea una relación, cualquier otro tipo de relación. Se dice, restaura el balance entre cuánto tú entregas y cuánto tú recibes. Y que tú no estabas entregando mucho, es hora de entregar. Y si tú no te estabas permitiendo recibir o no te estaban entregando mucho, es hora de poner, restaurar ese balance. Muchas veces ese balance, si es que a ti no te estaban entregando, significa terminar esa relación también. ¿Vale? Significa dejar ir aquello que no te está sirviendo. ¿Ok? ¿Qué más? Dice, mira hacia adentro y revisa aquellos patrones de comportamiento o pensamiento que pueden ser tóxicos o destructivos. Tómalos, acógelos, ámalos, sánalos y déjalos ir. ¿Ok? Da un paso a la vez. Disfruta del proceso. Disfruta del proceso de reencantarte contigo mismo. Disfruta del proceso de quizá reencantarte con esta otra persona. De dejar ir si tienes que dejar ir o de arreglar la situación si la tienes que arreglar. ¿Ok? Dice, toma distancia de aquellas personas que te estén haciendo daño o sean tóxicas. Redefine a tu grupo cercano. Deja de hacer cosas que no estén alineadas con tus valores y principios. Reconéctate con quien eres y empodérate. Empodérate de tu situación. Vuelve a tener el control de ti, de lo que tú sientes. ¿Ok? Recuerda quien eres. Recuerda cuáles son tus valores, tus principios, tus lineamientos. ¿Cuál es tu marco de acción? ¿Cómo tú te mueves en la vida? ¿Ok? Vuelve a reconocer eso. Toma distancia de aquellas personas que no te están sirviendo. ¿Bien? Te dice, da un paso a la vez en ese proceso de sanación. En ese paso de entender lo que tú quieres realmente. De cómo sanar bien esta situación. Aprende a disfrutar de cada momento. Aunque ese momento alguna vez implique sufrimiento. ¿Ok? Acá hay mucho que tienes que sanar tú. Entonces mira hacia adentro. Mira qué cosas estás haciendo. Que estás haciendo que las cosas no te funcionen bien. ¿Ok? El 90% de nuestra vida depende de nosotros. Depende de nuestro control. ¿Ok? Entonces cuando tú pierdes el control. Cuando tú dices que tú eres víctima de tu vida. Y que las cosas te pasan y tú reaccionas bien. La cosa no es tan así. Todo nos pasa en la vida porque es un reflejo de lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. ¿Ok? Entonces esta carta te dice, mira hacia adentro y revisa aquellos patrones de comportamiento o pensamiento que pueden ser tóxicos o destructivos. Tómalos, acógelos, sánalos, ámalos, déjalos ir. ¿Ok? Te dice también, entregate la experiencia y disfruta. Ok, mis chicos de Sagitario. Les mando una abraza, les mando un beso. Que ve un poquitito, un poquitito mareada con la lectura. Me dejó un poco confundida. Quizás me dejó más confundida a mí que a ustedes. Pero bueno. ¿Qué es lo importante aquí? Que por favor miren esos mensajitos. Estos. Estos consejos que tiene para ustedes sus guías espirituales. Vean cuáles son esos patrones que pueden cambiar ustedes. Que van a cambiar la forma en la que ustedes están manifestando su vida. ¿Ok? Tengan ojo. Ustedes son el principal eje de lo que son. Empodérense y vuelvan a reconectarse con lo que ustedes realmente son. Entréguense desde el amor a sí mismos y hacia los otros. Entréguense desde la compasión, desde el entendimiento. ¿Ok? Desde las buenas emociones. Desde aquello que nos aporta. ¿Ok? Que a veces nos maneja, nos retiene, nos sostiene ahí. Y no nos deja ir y arreglar las situaciones. ¿Ok? Tengan cuidado con su ego. Pónganle ojo. Déjalo sanar. Déjenle ver la luz a su ego. ¿Ok? Les quiero mucho. Les mando un abrazo. Espero que esto les sirva. Déjenmelo saber en los comentarios también. Eso. Sin más ni menos. Les mando un abrazo. Les mando un besote. Y que tengan un muy lindo septiembre. Les mando un besote. 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 Les mando un besote.